Yo qué sé, ¿le gustas? ¡Policía de gesto, todos quietos! ¡Policía de gesto, todos quietos! ¡Policía de Houston! ¡Esto es un allanamiento! ¡Revísenlo! Necesitamos abrir estas cajas. Es solamente licor. Este es un negocio legal. ¿Le parece legal tener un auto robado aquí? Lo encontré aquí esta mañana. No sé de quién es. Pensé que era el dueño del depósito. ¿Y el dueño, dónde lo podemos encontrar? Ya debe estar por llegar. Lo veremos. ¡Cuidado, cúbranse! ¡Salgan! Es que tenía que haberme enfrentado a Leonardo Montalvo, jefa. Aunque ganan, no me faltan de poner al malnacido de ese en su lugar. Vos es que no puedes, mijo. Si nos encuentran a nosotros, darán con los muchachos. Tenemos que protegerlos de esa gente mientras estén metidos en el rancho. No sé, no sé, jefa. Esta vez pude despistarlo. Pero yo creo que Montalvo ya sabe que vivimos en este barrio. ¿Entonces sabe que tenemos la taquería? ¿Qué hacemos? Cerramos por unos días. No, mija. Si no podemos escondernos de quien ya nos encontró. Esa gente es abusiva. Y no es justo que anden detrás de los Gallardo. Porque eso es lo que quieren. Dar con los muchachos para seguirlos molestando cada vez que puedan. Tenemos que avisarles. Acabo de renunciar al trabajo en el rancho del Junco. ¿Cómo? No me digas que Soledad le dijo a Cayetana quiénes somos. No. Por eso prefiero que nos lo hagamos antes de que todo se sepa. Yo creo que hiciste bien. ¿Cómo que hiciste bien? ¿Y cómo se supone que vamos a vengar a Alma si no estamos dentro de la casa? Arturo hizo bien en renunciar. ¿Y sabes qué, Flavio? Con él nos vamos todos. Ya no, no tiene sentido que continuemos así. No, no, no están locos si creen que yo voy a abandonar el plan. Si tengo que seguir solo con la venganza, lo voy a hacer. Tú no vas a hacer nada, Flavio. Fíjese lo que yo diga. ¡Que salgan, he dicho! ¡Hands up! No hicimos nada. ¡Hands up! No disparen, por favor. Soy inocente. Soy inocente, por favor. Señor policía. ¿Quiénes son ustedes y qué hacen aquí? ¿Se puede saber? Somos periodistas y venimos a cubrir una noticia. Esto es un operativo de la policía y nadie le llamó a la prensa. Sí, pero una fuente nos informó y queríamos la exclusiva. ¡Ay, por favor! ¿Quieren la exclusiva? Está bien, yo les doy la exclusiva, pero de la central de la policía. Están detenidas. No sabes las ganas que tengo de partirle la cara al imbécil de Montalvo. Sí, yo también. Por su cara y por la manera en como me seguía. Parecía que quería matarme a ese güey. Aunque ganan, no me faltan de ponerlo en su lugar, ¿eh? No, ni se te ocurra. Mientras él piense que eres el hermano de Alma, no va a dar con ninguno de nosotros. Bueno, pero entonces ahora tenemos que tener mucho más cuidado porque ya de ahí para dar a la taquería ya es mucho más fácil. ¿No? Y más si le está pagando a la gente para que nos busque o nos siga. Sí, ya estuvo haciéndome preguntas. Él sospecha que ocultó algo y me amenazó con que lo iba a averiguar. Ese hombre tiene olfato. ¿Quién sabe si se huele algo detrás de la llegada de ustedes al rancho? Ya, muchachos, es mejor que se olviden de esa gente y dejen que Almita descansa en paz. Y déle con eso. Alma no va a descansar en paz hasta que se le haga justicia. Y toda esa familia tiene que pagar por lo que Ignacio y el Junco hizo. No, 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 Flavio, no. No todos los del Junco son culpables y de ninguna manera voy a permitir que se cometa una injusticia. A ver, a ver, señoritas. Aquí les dejo. Gracias, señoritas. Gracias, niñas. A ver, ¿se van a ir todos solo porque Arturo renunció? No entiendo. Ay, no sé. Mira, yo lo único que espero es que lo piense bien y cambie de opinión. No, es que no podemos permitir que se vayan. A ver, Andrea, tú mejor que nadie sabes que son buenos soberos y los necesitamos. Y los necesitamos para el trabajo de la construcción, ¿no? Uy, deja el show, Irina. A ti jamás te ha interesado nada del rancho. Tú lo que quieres es que regrese el sinvergüenza de Samuel. ¿Sabes qué? Me alegra mucho la decisión de Arturo. Y si los hermanos no lo siguen, yo me voy a encargar personalmente de echar ese abusador. Samuel no vuelve a pisar esta casa nunca más. ¿Y a ti qué te hizo como para que te pusieras así? Prefiero guardarme los detalles. Pero aquí no lo quiero, ¿ok? Ya, las espero en el auto. Tenemos una cita con mamá. Sofía, ¿estás así por Arturo? No, ¿cómo crees? Yo, tú, mira... Sofía, está bien que finjas delante de Andrea, pero no de mí. Vi lo emocionada que estabas en el rodeo y no es para mí. No se nota que Arturo hizo todo eso por ti, pero lo que no entiendo es por qué quiere irse. Solo me pidió que confiara en él. ¿Sabía? ¿Lo sabía? ¿Sabía que estaba pasando algo con Arturo? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no? Porque es complicado, güera. Yo no... Es difícil de explicar. Y me dijo que antes de enfrentar lo que nosotros sentíamos que necesita ir a arreglar no sé qué cosa. ¿Y no será que esa no sé qué cosa es? ¿Otra mujer? ¿Será que está casado? No. 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 No.